Poco a poco Poco a poco Como es tu amor Pero a ti Como a mi No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve Lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan Los ojos De llanto Que bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve Que estuve Lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan Se me llenan Los ojos De llanto Que bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto